¿Qué pasa, poleros? Soy Kirill y estamos de vuelta con una nueva guía de ION, una guía que a mucho os va a gustar, puesto que es la traducción no oficial, ya que no es un parche oficial, porque ION 6.2 no está aún en inglés, pero es una traducción que se hizo para el servidor de Corea. Y os traigo, como he comentado antes, como se puede ver en el título, la traducción del servidor ruso de ION 6.2. Bueno, nada más, os voy a enseñar cómo se quedaría el juego de haber traducido. ¿Veis? Que me pone a cerca de ayer. Y el servidor de la 6.2 se llama IZLAN. Ya que me lo está recomendando, puesto que tengo un personaje ahí. Si entramos en el servidor ruso, se vería ION 6.2 y ION 5.8. Pues bueno, IZLAN o IZLAN es el servidor de la 6.2 del servidor ruso. Como veis, que sale todo en inglés, todo en inglés. Vamos a entrar un poquito más, para que veáis un poquito más por aquí. A ver lo que podemos ver, para que veáis que está muy bien traducido. Hay alguna cosilla que no está traducida, puesto que lo que hacemos es quitar el parche ruso, dejar el coreano y traducir sobre el coreano. Por lo cual, alguna cosilla quedará en coreano. Pero vamos, coreano y ruso son primo hermano, porque ni yo lo entiendo ni tú lo vas a entender. Lo que importa es que veáis lo que tenéis que ver. ¿Vale? Aquí podéis ver que, bueno, que está, veis, está todo en inglés. Si puso acá. La skill está en inglés. ¿Veis? Por lo menos todo lo que se ve. Ahora, lo que he dicho antes de la quest, de lo coreano. Si le damos a esta quest, vemos que está en coreano, pero vamos. Bueno, que para ser la quest no es complicado, porque ya sabéis que si le damos a lo azul y a lo cate, nos va a indicar en el mapa donde está resina, en este caso. Luego hay, hay algunas quest que sí están en coreano, porque se ve que la quest no está en coreano. Pero ya os digo, lo traduzcáis o no, no lo vais a entender, porque la otra opción sería ruso, incluso no lo vais a entender. Pero ya veis que va bien. He leído de donde me lo he descargado, por todo, de hecho, lo tengo que darle gracias a Tirano Rack por Twitter, de Twitter, por haberme pasado el vídeo, de un agradable y amigable alemán que ha subido los archivos, pero él lo explica de una manera muy distinta. Yo he tenido que comerme el coco y buscar por el foro para ver cómo se puede aplicar de tal forma que funcione bien. Uno dicen que a veces se crea el juego, otro dicen que no se crea el juego, pero ya veis que funciona todo. ¿Veis? De hecho, vamos a ver una cosa que me han dado. ¿Veis? Esto está en... está todo en... Esto me ha andado para abrirlo. Esto es otra formación, pero no me dice... no me dice lo que da. En coreano o en japonés o en japonés o en japonés incluso lo dicen, pero aquí me dice lo que da. Me dicen que una poción de transformación, pero no me dice lo beneficio. Pero bueno, ya os digo que como lo que es, no nos va a importar mucho. Le doy. Y aquí se veía ataque speech y carta maleta. Bueno, tampoco para un... Para un... Son un weaver, está bien. Ya, mira que bonito. Las opciones. Aquí la veis. Está todo, ¿vale? Gracias. Suponamente dicen que... Dicen que se ha optimizado el motor gráfico en Ion. No lo sé. No me engañan. No tengo ni idea. Si la ha mejorado, no la ha mejorado. No tengo absolutamente ni idea. ¿Vale? Pero bueno. Nada, tú me dejas de ponerlo como yo quiero. Nada. Avance. Ya está. En fin. Vámonos para afuera. Y os voy a aplicar un poquito cómo se parchea. Bueno, primero cómo es de dónde se baja los archivos necesarios y cómo se aplican. Veis que no estoy en coreano, ¿vale? Veis que la gran mayoría de la cosa está en coreano. Eso tampoco lo dice. Así lo dice, ¿vale? Veis que muchas cosas están en coreano. Pero vamos, lo que obtuve comentando, que aunque no lo tenéis parcheado, lo vais a tener en puro ruso de la madre patria. Y dudo mucho de que vosotros sepáis en ruso. Y aunque esto está en coreano, la escuela en coreano, bueno, muchas cuestas en la gran mayoría de la escuela en coreano. Tampoco es que sea complicado hacer la escuela. ¿Vale? Recordad que este Ion es para poder verlo y quitarle un poquito el mono del Ion 6.2 que tendremos próximamente en Gaveforge y que tendremos próximamente también en América. Y esto será de un evento. Y si le doy de nuevo, me mando todo por culo. Ah, pues no. Pues va bien. Ah, vale. Esto será de un evento, de algo. ¿Qué pide? Dinero, no tengo. Pues ya está. Vamos a irnos afuera, que lo tengo todo preparado. Y le explico cómo se usa, bueno, cómo se descarga y cómo se aplica el parche para traducir el signo ruso al inglés. Que por lo menos lo que la interfaz y la skill la vemos en inglés. La quest no le importa mucho, desde mi punto de vista. Vamos afuera. Y yo explico, ¿vale? Se supone que el juego ya lo está instalado. Se supone que ya está instalado el juego y todo lo demás. Pues bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es bajarse el traductor. Bueno, la traducción. Los archivos de traducción. ¿Vale? Que están aquí. Os pondré el link en la parte de abajo del vídeo. Os saldría esto y tendréis que darle a Clones or Download. Elegir Download Zip. Yo bajaré a el comprimido, que es este. El comprimido tiene esto. ¿Vale? Abrir la carpeta y tendrá la carpeta en Stings y la carpeta UI. Bien. ¿Esto cómo se aplica? Pues vamos a echarlo para un ladillo y vamos a abrir la carpeta de nuestro Ion 6.2 ruso. ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, si lo entrará ahí, yo lo tengo todo en fuego. Tiene la letra que se llama Camers Cost Game Ion 6. Importantísimo y para evitar que tengamos errores. Yo he hecho varias maneras y la única manera que funciona es esta. Primer paso. Y no adaptar. Y buscar una carpeta que se llama Doom. Yo no la tengo porque la he borrado. Y borrarla. O si queréis, cambiarle el nombre. O extraerla. Para no perderla. En el caso de que haya fallado, podéis reparar el cliente, podéis reparar el juego con el launcher y ya está. Y borrarla, ¿eh? Doom. ¿Cómo suena? D-U-M-P. La borráis. La elimináis. ¿Vale? Una vez hecho eso, os vais a la carpeta L10N. Arrush. Data. ¿Vale? Y borráis String. Una vez que esté borrado String. Uy, seguramente no lo tengáis. Cogéis los dos. Y lo sacáis aquí. Y lo corpéis aquí adentro. Lo extraéis. Última historia. Reemplazar archivos de retinos, sí. Para que veáis que funciona perfectamente. Ahora me daré su copia. Y listo. Acá listo. Así de fácil. Para ver si funciona, pues vamos a abrir otra vez el launcher. Que lo tengo por aquí. Le dais un date. Para que veáis que lo detecta todo bien. Así. No va, digamos que no va, no va a machacar el juego. Así. Cada vez que le dais un date, no va a borrar los archivos. A no ser que haya una actuación que no sé si lo borrará o no. En el caso que pone activo y a play. Y vamos a jugar. Y deberíamos de poder entrar al juego. Vamos a ver si entra al juego. De esta manera, no tengo tal cual. Ya digo. Si tuvieras algún problema, me lo ponéis en lo que sería en la caja de comentarios del vídeo. Yo, la única forma que va a funcionar es a su beta. Y según dicen varios foros. De hecho, los propios usuarios del cliente este ruso lo han comentado. Es borrando la carpeta DOOM. Que al borrar la carpeta DOOM. Obliga a que el cliente use los archivos originales que trae de Corea. Que es lo que nosotros hemos hecho. Forzarlo a usar el archivo coreano. Pues al ponerle nuestra traducción. Lo que hacemos es meterle el archivo coreano traducido. Por eso la web está en coreano. Esto no sale en ruso porque es una simple imagen. No ha cargado ya el juego. Porque el cliente cuando se carga por segunda vez, se carga rápido. Cuando es por primera vez, tarda un poquito. Si ya lo sabéis. La voy a mostrar. ¿Vale? Para que veáis que he sobrecrito mis archivos y aún así no funciona. Vamos a ver si nos carga. Esto me trae un poquito de paciencia y ya. Ya os digo. El único inconveniente es que la cual está en coreano. Pero es que antes estaba en ruso. Y yo creo que de ruso a coreano tiro porque me toca. ¿Veis? Aceptado. Nos dice que nos recomienda jugar en island. Ya que tengo que crear dos personajes. En island. Y serán. ¿Veis? Está todo en esto. Start. Y para adentro que va. Y el juego funciona. Ya lo digo. Si la cual coreano va a volver a lo mismo. Antes estaba en ruso. ¿Se ve feo el coreano? Sí. Pero que el ruso no creo que lo entendáis. Y el coreano por lo menos, pues mira. No sale el objetivo. No sale en inglés. No va a haber ningún problema. Por ejemplo, para que veáis. Aquí tengo una cua rosa. Que es esta. Ok. Ahí. Bueno, no veo. Ahí está. ¿Dónde está la resina? ¿Dónde está la resina? Me toca la resina. Pues lo mismo es porque será en el... Aquí no hay FATRASERVER. Pues ya está. Mira, aquí tengo la cua de campaña. Para que veáis que funciona, ¿eh? De esta manera. O sea, estáis viendo lo de lo de la... Lo de el MPCT que me falta. Si queréis probadlo vosotros antes de aplicar el patch en inglés. Y mirad si os sale esa. ¿Veis? ¿Va todo bien? Pero vamos, que tampoco... Que si falla algo tampoco le importa. Porque ya os digo. Esto es un servidor de paso. Lo que le importa es el que nos pongan en la... En Gameforge o en América. Sobre todo en América. En Gameforge... Catalanca. ¿Veis? Está todo bien. Funciona todo a la misma la vida. Oye, pues sí. Me da cuenta que no funciona el audio. El gráfico se me ha puesto al máximo. Esto no. Y el Zoom me gusta que se vea. El sonido. Está muteado. Oye, ahí que se escuche bien. ¿Veis? Que va todo perfecto. Eso sí. Siguen hablando en puro ruso. Siguen hablando en puro ruso de la madre patria. Vamos. Y brinquese de potroncas. Pues bueno, chavales. Oye, a los chicos y chicas. Ciruelos y ciruela. Como decía... Ese. ¿Veis? Que va todo perfectamente. ¿Vale? Así que bueno. Sin más. Y con un es de un bicocho. Nos vemos hasta mañana a las 8. Gracias por ver el video. Un fuerte like. Suscribiros. Compartido. Y próximamente tendremos directo de Aion. Así que... Hasta la próxima. Adiós. Come and get it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!